Nada me detendrá, mi canto se oirá, proclamando la grandeza de tu amor. Oh, venga a tu reino, sea tu voluntad, como en el cielo, justicia, gozo y paz, eres tu reino. Le parece si lo decimos juntos, la Biblia es palabra de Dios y si Dios lo dice yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza soy rico, si Él dice que tengo salud soy sano, si Él dice que tengo salvación soy salvo Y si Él dice que soy su hijo, soy importante, por eso de hoy en adelante nadie más me definirá. El único que me define es Dios mi Hacedor. ¡Aleluya! Gloria al Señor, déselo fuerte, déselo fuerte. Queremos bendecir las personas que nos ven a través de la televisión, a través de las redes sociales ¿Por qué no? Les damos la bienvenida y les damos un fuerte aplauso. De la misma forma quiero bendecir a las visitas que tenemos el día de hoy. ¿Cuántos se alegran por las visitas que tenemos? Damos la bienvenida a Humberto Mejía desde Rivier, a Luis Abadilla también desde Rivier, Cristian López desde Dorchester, Bayron López desde la ciudad de Lynn, Nacira Mejía desde Rivier, de igual manera Oscar Ranieri, también para Melissa Bachista desde Somerville y Saúl Bachista también desde Somerville. Y les damos la bienvenida, espero que se estén gozando junto con nosotros. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo en esta carta. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, por lo cual también fui hacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento y vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero que reciban un saludo muy especial de parte de nuestra iglesia allá en Kingston, en Nueva York. Ellos están celebrando ocho años, están de aniversario. El día de ayer por la noche estuvimos por allá también compartiendo y ministrando gracias al Señor. Y pues les envían muchos saludos. Dios, usted tiene por ahí en sus notas y el tema que hoy le quiero compartir es avanza sin perder el enfoque. Amén. Avanza sin perder el qué? El enfoque. Si usted se da cuenta estamos en una serie con nuestro pastor que se llama visión o revisión. Si, diga conmigo visión o revisión. El pastor nos enseñaba de que vivir por revisión es vivir viendo hacia atrás, es vivir viendo hacia el pasado. Pero vivir por visión es vivir viendo hacia dónde? Hacia adelante, verdad. Por eso que si nosotros seguimos viendo hacia atrás, viendo hacia nuestro pasado, Será completamente difícil que nosotros podamos abrazar el futuro que Dios tiene para nosotros. Recordemos que Jeremías 29, 11 dice porque yo sé los planes. ¿Qué es lo que tiene Dios? Planes con nosotros. ¿Qué tipo de planes? Planes, planes de bien y no de mal. Amén. Entonces Dios tiene un buen futuro para nosotros. Por eso tenemos que aprender a vivir por visión y no por revisión. Amén. Ahora me gustaría que nosotros pudiéramos hablar un poquito acerca de lo que es el enfoque. ¿Qué es enfoque? Se conoce como enfoque a la acción de concentrar nuestra atención en algo específico. Lo voy a repetir, enfoque se le conoce como la acción de concentrar nuestra atención en algo específico. Quiero leerle el versículo que leíamos en filipenses anteriormente, Solo que en la traducción lenguaje actual y dice de la siguiente manera. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer lo que les he dicho, Ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante luchando para alcanzar esa meta. Pues para eso, dice Pablo, me salvó Jesucristo. Pero ponga atención por favor acá. Dice hermanos, yo sé bien que todavía no he alcanzado la meta, Pero he decidido. ¿Qué dice Pablo? ¿He qué? Decidido. Miren lo que acabamos de estar cantando, ¿sí? Ahora lo dice Pablo, pero he decidido no fijarme en lo que queda atrás. He decidido no fijarme en lo que he recorrido ya, Sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Amén. Fíjense que cuando nosotros nos damos cuenta en la vida todos tenemos un pasado, Obviamente, ¿verdad? Y uno de los problemas más grandes de muchas personas es que todavía no han logrado soltar el pasado. No han logrado quizá olvidar, no han logrado perdonar, no han logrado sanar, No han logrado soltar el pasado y por eso ellos no logran todavía caminar hacia adelante donde Dios los quiere llevar. Y Satanás es tan astuto que usa el pasado muchas veces para no solamente atarnos y no dejarnos avanzar, Sino que también lo usa incluso para podernos destruir, ¿verdad? Pero resulta que hay personas que ya entendieron que no se debe de vivir por revisión y no podemos vivir con el pasado. Entonces han dejado que el Señor haga una obra especial en sus vidas y el pasado ya no afecta. Entonces Satanás dice bueno con estas personas ya no puedo usar el pasado porque ya no le afecta, Simple y sencillamente vio cuál es la visión que Dios tiene para ellos y se determinó a caminar hacia adelante para alcanzar lo que Dios quiere que haga. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora miren lo que dice Satanás, el pasado ya no le afecta, ya no lo puedo usar y tampoco lo puedo detener porque hasta acaban de estar cantando. He decidido seguir a Cristo y para atrás ya no, ¿verdad? Lo acabamos de estar cantando. Entonces el enemigo dice van hacia adelante y no los puedo detener, pero hay una cosa que sí puedo hacer, Puedo distraerlos y puedo hacer que pierdan el enfoque, ¿qué es lo que hace el enemigo? Hace que nosotros perdamos el qué, el enfoque. Yo quiero que por favor pueda prestarme atención en esto, ok, por favor présteme toda la atención en este instante, ¿estamos aquí? ¿Sí? Escuche, uno de los mayores problemas del ser humano es Que pierde demasiado rápido el enfoque. Amén. ¿Y por qué voltearon a ver por allá? Si dije que me prestaran atención aquí. Le damos un aplauso a nuestras hermanas que me ayudaron. Sabe, la idea de esto era que usted vea que rápido perdemos el enfoque. Le rogué dos veces que por favor me diera toda su atención y solo gritaron allá atrás y todo el mundo dejó de verme y empezaron a ver para atrás. ¿Se da cuenta? Entonces el enemigo sabe perfectamente eso, entonces dice son fáciles, ¿verdad? Decidieron caminar hacia adelante y lo único que tengo que hacer es ponerle cosas a los lados para que dejen de ver lo que está adelante Y al ver a los lados pierdan su enfoque. ¿Sí? Entonces cuando perdemos el enfoque puede suceder varias cosas. Número uno, nos distraemos y perdemos el tiempo. Número dos, podemos perder el camino y la ruta correcta hacia donde vamos. Y terminamos muchas veces en un lugar que no es el lugar donde Dios nos tiene. ¿Y todo por qué? Por distraídos y por haber perdido el enfoque. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que dice voy a ir a buscar algo y se va para el cuarto y va a buscar y de repente dice Es que no me acuerdo a qué venía y de repente se puso a hacer otra cosa, de todas maneras no se recordó Pero vio otra cosa por allá y se puso a hacer algo más. ¿Le ha pasado eso? ¿Por qué? Porque somos muy fáciles de que nosotros perdamos el enfoque. Pero yo quiero que usted y yo podamos entender algo. Esto de ser cristiano, dije anteriormente, no es fácil pero sí es lo mejor. Amén. Y nosotros tenemos que entender que esto de servirle al Señor no es una maratón de 100 metros. No es que tengamos que correr y llegar primero. Como dijo alguien por ahí, lo importante es saber llegar. ¿Verdad? La cosa es llegar. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que el que persevere ¿hasta cuándo? ¿Hasta el 2019? ¿Hasta el 2020? ¿El que persevere hasta el final? Este será salvo. De repente nosotros vemos personas que le están con todo y de repente después de dos, tres años no los volvemos a ver. ¿Se ha fijado eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque perdieron el enfoque, porque el enemigo hizo algo y dejaron de caminar como tenían que caminar. Quitaron la vista de donde tenían que estar viendo y caminaron hacia otro destino. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora yo quiero que podamos entender que Satanás por lo general usa tres cosas o tres áreas para poder desenfocarnos y para poder desanimarnos. El arma más poderosa de Satanás es el desánimo. Toda persona que usted ya no ve dentro de una iglesia es porque un día se desanimó. Hermano ¿y por qué no viene? Y a veces ya vamos, no es que fíjese que. ¿Verdad? ¿Cómo está? Desanimado. Ahora mire qué tremendo cómo es que Satanás trabaja para desenfocarnos y para desanimarnos. Número uno usa problemas y enfermedades. Problemas y enfermedades. Muchas veces vamos caminando bien. Muchas veces vamos como tiene que ser. Pero de repente se vino un problema que usted no se lo esperaba y ya nos quedamos y ahora qué. Y le decimos Señor pero yo estoy caminando bien, ¿por qué este problema? Y el enemigo sabe que con los problemas nosotros nos desenfocamos. A veces con las enfermedades de repente le diagnostican algo que usted ni siquiera en su vida se le ocurrió que podía padecer eso. Y el doctor dijo que tenía síntomas o que tenía esa enfermedad y en ese momento se desanimó. En ese momento ya se puso quizá triste y empezó a dejar de caminar como había que caminar. ¿Estamos bien? ¿Sí? Segunda cosa que Satanás usa para poder desenfocarnos o desanimarnos aparte de los problemas y las enfermedades son las tentaciones. Cuando Satanás dice los problemas a este no lo detiene. Y ya sabe que tiene una enfermedad y aún así ahí está cantando que decidió seguir a Cristo. ¿Verdad? Entonces viene el enemigo y dice ahora le vamos a poner lo que le gusta. Si no se puede por donde le duele ahora le vamos a dar por donde le gusta. Y es ahí donde vienen las diferentes tentaciones y lo curioso es que el enemigo sabe perfectamente cuáles son los puntos débiles que nosotros tenemos. Y sabe por donde llegar y por donde cautivar nuestra atención. Amén. Pero cuando no logro hacerlo con los problemas y las enfermedades y no logro hacerlos a través de las tentaciones. Usa una tercera área que son nuestras necesidades. Yo creo que es ahí donde muchas veces como que nos pone el dedo en la llaga ¿verdad? Porque todos tenemos necesidades. Y cuando nos vemos en una necesidad grande y vemos que la cosa no mejora. Entonces es ahí donde uno se desanima y dice ¿y para qué le voy a seguir sirviendo a Dios? Si entre más me meto más problemas vienen. ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿Verdad? ¿Le ha pasado alguna vez? Yo creo que probablemente. Servirle a Dios no significa que la vida es color de rosa. Servirle a Dios no significa que los problemas se van. Pero hay una cosa que si se garantiza cuando le servimos a Dios. Que no importa lo que venga. Que no importa el problema o el gigante que se levante contra nosotros. Si Dios es con nosotros entonces ¿quién contra nosotros? Amén. Y esa es la garantía que nosotros tenemos. Ahora yo quiero que nosotros podamos ver cinco cosas que usted tiene en sus notas para que nosotros no nos desenfoquemos. Y quiero tener quizá como ejemplo la vida del apóstol Pablo. ¿Se recuerda cuando hicimos el tiempo con Dios en el libro de los hechos? ¿Qué cosa más tremenda no? O sea al apóstol Pablo le hacían una y mil cosas. Los sacaban apedrado de una ciudad por muerto. Y cuando llegan a traerlo para ver si lo podían quizá ir a enterrar o a saber qué. El tipo dice levántenme porque mañana tengo que ir a predicar a la ciudad de la par. ¿Se imagina eso? Es increíble. Entonces es por ahí que yo quiero que podamos también aprender un poco acerca de esto. Número uno lo que debemos que hacer para no desenfocarnos es tener claro nuestro propósito. Si usted está tomando notas número uno es tener claro que. Nuestro propósito el eslogan de nuestra iglesia es viviendo una vida con propósito. ¿Por qué es tan importante el propósito? Porque el propósito es el para qué de las cosas. El para qué de algo eso es propósito. Y cuando nosotros tenemos una identidad clara y un propósito claro. Usted sabe lo que es y para qué es que está ahí donde está. Por ejemplo si vemos nosotros este púlpito el que lo creó dijo lo vamos a hacer. Porque va a servir para que un día esté frente a un altar y alguien va a necesitar poner sus cosas. Y para eso lo crearon. Y mire dónde está. ¿Por qué creen que no está en la parte de atrás? Porque no fue creado para eso. Es para esto que fue creado. Entonces cuando usted y yo tenemos claro nuestro propósito. Aunque el enemigo nos quiera desenfocar. Y nos quiera sacar del lugar. Usted y yo tenemos claro para qué el Señor nos trajo aquí. Y cuál es el lugar que nos corresponde. Y por eso no nos movemos de donde Dios nos tiene. Amén. Ahora la segunda cosa. Que nosotros debemos de tener o hacer para no desenfocarnos. Aparte de tener claro nuestro propósito es. Ponernos un objetivo. Una cosa es tener un propósito. Pero otra cosa es tener un objetivo. Sabe que cuando nosotros estamos aquí sentados en la casa del Señor. Estamos muchas veces adorando. Estamos exaltando al Señor como lo hicimos de una forma especial. Al igual que los demás domingos en esta ocasión. Pero yo quiero decirle una cosa. Que Dios a usted y a mí nos ha puesto con un propósito más grande que eso. Nos ha puesto con un objetivo más grande que eso. Aún en esta ciudad y aún en este país. Una de las cosas que Cristian decía hace un momento es. Que necesitamos que no sólo nuestros países regresen a Cristo. Sino que también este país. Que un día fue cimentado con bases bíblicas. Para llegar a ser una gran nación. Pueda regresar a los pies de Cristo. Sin embargo yo creo en la ley de la siembra y la cosecha. Y uno de los países o quizá el país que sembró más misioneros. En el mundo entero incluyendo Latinoamérica. Es este país. Y hoy que este país lo necesita. Pero su gente ha perdido el fuego. Dios lo tiene a usted y me tiene a mí aquí. Para que nosotros encendamos la llama del Espíritu de Dios. Y hagamos arder una vez más el Espíritu Santo en este lugar. Ponernos un objetivo. Porque es importante tener un objetivo. Porque cuando el propósito está claro. Es más fácil trazarse objetivos. Y al tratarnos objetivos sabremos que es lo que necesitamos. Para poder alcanzar ese propósito. Sabe muchos de nosotros quizá estamos aquí por el propósito de mejorar nuestra calidad de vida. Y cuando estábamos quizá en nuestros países y dijimos. Necesito mejorar la calidad de vida mía, de mi familia. Tengo que hacer algo. Y en ese momento nací un objetivo. ¿Y qué fue? Yo me voy. Y mire dónde está hoy. Amén. Porque cuando hay un objetivo. Entonces nosotros sabemos para dónde vamos. Ahora la tercera cosa es. Que debemos de trazar un plan. Nosotros no podemos tener un objetivo claro. O mejor dicho. Podemos tener un objetivo claro. Pero si no tenemos un plan para realizarlo. Entonces jamás lo alcanzaremos. Sabe al hecho de que Jesús. Viniera a morir en la cruz del Calvario. Lo conocemos como el plan de salvación. Amén. Y llega un momento donde Jesús está en el Getsemaní. Y rinde su voluntad. Y le dice Padre si fuera posible. Pasa de mí esta copa. Pero al final que es lo que dice. Pero que no sea mi voluntad. Sino la tuya. ¿Por qué? Porque ya había un plan. Y como ya había un plan. Jesús sabía cuál era el objetivo. Y el propósito por el cual había venido a este mundo. Sabe por qué muchas veces las personas andan para arriba y para abajo. Que ahora están y a veces ya no están. Porque no saben ni para qué están. Porque no saben ni para qué vinieron. Pero cuando usted sabe por qué Dios lo trajo aquí a esta iglesia. Usted es de los que se queda. De los que venga lo que venga. Usted dice he decidido seguir a Cristo. Por eso yo no vuelvo atrás. Por eso yo no me voy de aquí. Porque sé para qué Dios me trajo. Yo quiero decirle a usted en esta tarde. Que Dios lo ha traído a usted con un propósito grande. Para ser de gran bendición. Más que para venir a escuchar a quien sea de los que estemos aquí. Quizá compartiendo una palabra. Yo sé que somos bendecidos. Y lo necesitamos también. Pero a más de eso Dios lo ha traído a usted con el propósito de que usted sea un agente de cambio. Que usted sea un portador de la gloria de Dios. Recordemos que Jesús dijo que nuestra identidad es que somos la sal de la tierra. Y somos la luz del mundo. Eso significa que la sal da sabor. Alguna vez usted ya que estamos hablando de nuestros países. Fue a cortar mangos al río alguna vez. ¿Sí? ¿Qué cosa más terrible era ir a cortar mangos tiernos? Y que se le olvidó la sal ¿verdad? Usted dice por el amor de Dios. No traje sal. Verdad que no sabía ni igual. Pero un poquito de sal que usted tuviera. Aunque sea unos cinco granitos. Ah usted dice el éxito. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la sal da sabor. La sal da gusto. Y Jesús dice ustedes son la sal. Hermanos usted y yo somos la sal en esta ciudad. Y estamos para dar gusto y para dar sabor. Pero no solamente eso. Dijo que somos también la que. La luz del mundo. Esta ciudad estaba catalogada como la segunda ciudad más atea. De los Estados Unidos hace unos meses atrás. Eso significa que hay una oscuridad terrible en esta región. Y en una ocasión hablando con alguien. Un pastor me dice. ¿Sabe cómo se le conoce a Nueva Inglaterra? Se le conoce como el cementerio de los pastores. Oiga que tremendo. ¿Por qué? Porque me dice aquí no se puede. Es que aquí es difícil. Aquí no se puede. Porque es tan frío para el evangelio. No solamente el frío que ya casi viene. Y me dice aquí no se puede. Simple y sencillamente no se puede. Pero el hecho de que sea un lugar. Donde no el evangelio ha logrado penetrar tanto. Me dice que es un lugar que está sumergido en oscuridad. ¿Está conmigo? Pero muchos tenemos la mentalidad. De que como es tan oscuro. No se puede. Entonces mejor ni lo intentamos. Pero ahora yo vengo a decirle. En el nombre del Señor. Que usted y yo estamos aquí. Con el propósito de alumbrar con la luz de Cristo. Y entre más oscuridad hay. Más fácil es alumbrar. Entre más oscuridad hay. Con muy pequeña que sea su luz. Usted va a alumbrar. La pregunta es. ¿Estamos encendiendo la luz de Jesús en nuestra vida? ¿O será que el enemigo nos desenfocó. Y nos tiene haciendo otra cosa. En vez de estar alumbrando. Amén. Número cuatro. No solamente debemos. Tener claro nuestro propósito. No solamente tenemos que ponernos un objetivo. Y tener un plan. Sino que la número cuatro es. Mantener la motivación. Esta. Yo creo que es una de las cosas más difíciles. Nosotros cada cierto tiempo. Tenemos diferentes actividades. Como encuentros. Como campamentos. Como lanzamientos. ¿Sí? ¿Y se ha fijado cómo viene la cuestión? ¿Sí? Olé, olé. Y qué tremendo. Salta. Uno dice. Se va a caer esta cosa. Pero viene un fuego. Viene una cosa tremenda. Pero muchas veces. Esa motivación. Si no cuidamos nosotros. Lo que estamos hablando hoy. Se pierde con el paso del tiempo. Se pierde con el paso de los meses. Y se queda solamente en una emoción. Y no en una motivación. Es por eso que hoy tenemos que entender. Que no podemos perder la motivación. Pase lo que pase. Y venga lo que venga. No podemos perder la motivación. ¿Sabe? Me llama la atención que Pablo. En la carta a los filipenses. Menciona por lo menos 16 veces. La palabra gozo y regocijo. Y usted dirá. ¿Eso qué tiene que ver? Si menciona por lo menos 16 veces. Lo que tiene que ver con gozo y con regocijo. Significa que el tipo estaba. Porque de la abundancia del corazón. Dice la Biblia. Habla la boca. Si hay depresión. Usted solo habla cosas depresivas. Si hay tristeza. Solamente habla tristezas. Pero si hay gozo. ¿Qué es lo que habla? Gozo. Ahora mire que interesante es esta parte de la motivación. Porque hay cuatro cartas. O cuatro epístolas. Que se les conoce como las epístolas carcelarias. Y fueron las epístolas. Que el apóstol Pablo escribió. Desde la cárcel. Mientras estaba preso. ¿Se recuerda que está preso un lapso de tiempo? Aún antes de morir. ¿Se recuerdan de esa parte? Entonces mientras está preso. Nacen algunas epístolas. Nacen algunas cartas que él escribe. Y una de ellas es la carta a los filipenses. O sea yo quiero que por favor por un momento. Usted se mentalice. ¿Qué significará? Que lo metan preso por gusto. Yo no sé si se recuerda cuando hicimos el tiempo con Dios. Pero vimos por qué lo metieron preso. Por predicar el evangelio. Y de repente estuvo no sé cuántos años. Después cambiaron de gobernador. Vino el rey Agripa. Y no sé qué. Y pasó el gran montón de tiempo. Después lo mandan para Roma. ¿Se recuerdan ustedes de una gran travesía en la cárcel? Ahora póngase a pensar usted. Lo que significaría. Que lo metieran a uno en la cárcel injustamente. ¿Cómo estaría una persona? Deprimida. Enojada. Renegando con Dios. Y diciéndole Señor. Pero yo te sirvo. Señor te he entregado todo. Señor mi tiempo. Hasta unas horas dejé en mi trabajo. Porque decidí meterme contigo. Y ahora estoy sufriendo injustamente. Pero sabe que en vez de estar diciendo eso Pablo. Pablo estaba gozoso. Fíjese que de las cuatro cartas. Está la carta a los Efesios. Está la carta a los Filipenses. Está la carta a los Colosenses. Y está la carta a Filemón. Y en el caso de los Efesios. Me llama la atención. Porque si alguien estuviera en la cárcel. Fuera válido que dijera. Lo perdí todo en la vida. Soy pobre. Estoy en la miseria. No tengo absolutamente nada. Y justamente vine. A quedar aquí. Pero sabe que es lo que. Es el mensaje. Principal a los Efesios. Que Pablo le escribe. Soy rico. Como decía Pablo. Que era dentro de la cárcel. Como era. Sabe por qué decía que era rico. Porque quizás en sus bolsillos. No había nada. Pero en su corazón estaba Cristo. Es probable que hoy usted. Vino sin nada en sus bolsillos. Pero Cristo está en su corazón. Y por eso nosotros. Lo tenemos todo con Él. Amén. Soy rico. Y he sido bendecido. Con tantas bendiciones. Le dice Pablo a los Efesios. Que no las puedo contar. Oiga. Un tipo metido en la cárcel. Por el amor de Dios. Y muchas veces nosotros. Por una mala mirada. ¿Verdad? Ay ya viste. El pastor Guillermo. Ni me volteó a ver. Pasó al lado mío. Y ni siquiera Dios le bendiga. Me dijo. ¿Verdad? Pero Pablo no estaba en eso. O sea Pablo. Uno le dice. Soy rico. Y he sido bendecido. Con tantas bendiciones. Que no las puedo contar. ¿Sabe cuál es el problema. De nosotros. Que muchas veces decimos. Que no somos bendecidos. Porque estamos más. Enfocados. En lo que no tenemos. Que en lo que Dios nos ha dado. Y cuando nos enfocamos. En lo que no tenemos. Dice esto me hace falta. Esto no lo tengo. Hasta cuando el Señor. Me va a bendecir. Pero cuando de repente. Echamos un vistazo. A lo que de verdad. Ya tenemos. Salud. Familia. A Cristo. Nuestro corazón. Nuestros hijos. Trabajo. Y todo lo que Dios. Ya le dio. Y si lo tenemos. Nos damos cuenta. Que realmente. Somos muy bendecidos. Amén. Pero ahora. Mira lo que le dice Pablo. A los filipenses. Esto me encanta. Cualquiera. En una cárcel. Yo le dije. Estaría. Deprimido. Verdad. En la soledad. Estaría. Imagínense. Que es lo que se puede mover. En un lugar como eso. Pero sabe. Que es lo que Pablo decía. Puedo regocijarme. En todo tiempo. Y puedo contentarme. Cualquiera sea mi situación. Aún. Cuando esté. En la prisión. Oiga. Esto es impresionante. O sea. El tipo dice. A mí el enemigo. Ha querido venir. A deprimirme. A mí el enemigo. Ha querido venir. A desenfocarme. Y a desanimarme. Pero yo aprendí. A contentarme. Sin importar. La circunstancia. Que tengo. En mi vida. ¿Sabe por qué? Porque había decidido. Seguir a Cristo. Y no volver atrás. Yo le pregunto. Esta noche. Hemos decidido. Realmente. Seguir a Cristo. Y si hemos decidido. Seguirlo. Entonces. Tenemos que aprender. Exactamente lo mismo. A que las circunstancias. No absorban. Nuestra energía. A que las circunstancias. No absorban. Nuestra fe. Sino que tenemos. Que saber. Quién es el Dios. Al cual nosotros. Le servimos. Y es ahí. Cuando nosotros. Renovamos nuestra fuerza. Y creemos en él. Que él lo hará. Amén. Ahora mire. Lo que le dice Pablo. A los colosenses. Cualquiera diría. Estoy en una necesidad. Desesperada. Ya me cansé. De estar en esta cárcel. Ya me quiero ir. Quiero salir de aquí. No aguanto. Este encierro. Cualquiera diría. Soy desdichado. Esta vida es terrible. Pero sabe. ¿Qué le dijo Pablo. A los colosenses. Cristo. Es todo lo que necesito. Cristo. Es mi vida. Amigo. Que vino hoy. Con angustia. Con problemas. Y con decepciones. Yo te digo. Esta tarde. O esta noche. Cristo. Es lo único. Que tú necesitas. A Cristo. Es a quien. Tú necesitas. Para poder. Levantarte. Y ser transformado. Pero hay una cosa más. Que me encanta. Y es que aún estando. En la peor circunstancia. Pablo seguía bendiciendo. A otras personas. Pablo seguía. Ayudando. A otras personas. Estando a la cárcel. Con cualquier circunstancia. Como la que mencionamos. Un día. Le llega un esclavo. Que se había escapado. De su amo. Llamado. Onésimo. Es una historia. Que muchos conocemos. La cosa es que. Me encanta esta parte. Y por favor. Preste atención a esto. No lo vamos a volver a asustar. Se lo prometo. ¿Sabe por qué. Me llama la atención. Esta parte. Porque. Estando en la cárcel. En la situación. Dolorosa. En la situación. Angustiosa. Y muchas veces. Nosotros. Lo que. Hacemos. O para lo que. Usamos nuestra boca. Es para murmurar. Es para renegar. Es para echarle las culpas. A otra gente. Es para echarle las culpas. A Dios. De lo que estamos pasando. Pero casi nunca. Lo hacemos. Para bendecir a Dios. O para bendecir. A alguien más. El salmista. Decía. Bendeciré. A Jehová. Cuando. Los domingos. Bendeciré. A Jehová. Solo cuando. Todo vaya muy bien. Decía. Bendeciré. A Jehová. En todo. Tiempo. Y mi alabanza. Estará. De continuo. En mi boca. Sabe que significa eso. Significa. He decidido. Seguir a Cristo. Y no importa. Lo que haya. A mi alrededor. No me importa. Los problemas. Que vengan. Las circunstancias. No van a determinar. Mi alabanza. Dios. Las circunstancias. No van a determinar. Mi adoración. Al rey de reyes. Y estando en la cárcel. Llega otro preso. El esclavo Nésimo. Y en vez de Pablo. Agarrarlo. Y contarle sus desgracias. Ay hermano. Si usted supiera. Que es lo más común. Que a veces nos pasa. Si o no. Como está hermano. Ay usted. Porque no sabe. Y nos soltamos. Para que le pregunté. Dice uno a veces. Entonces Pablo. Llega a Onésimo. Y en vez de Pablo. Contarle las desgracias. A Onésimo. Que injustamente. Estaba preso. Pablo. Ayuda a Onésimo. Y Onésimo. Que significa. Prácticamente. Que no servía. Para nada. Nadie se llama así. Aquí verdad. Si no. Está hermoso. Ese nombre. Aún cuando. Tenía ese significado. Que no servía. Para nada. O para mucho. Pablo. Ayuda. A que. Onésimo. Reciba Jesús. En su corazón. Y que sea. Transformado. Por el Señor. Y ahora. Sea alguien útil. Y ahí. Nace la carta. Filemón. Y le dice. Filemón. Onésimo. Se te vino. Antes. No te era útil. Para nada. Quizás no servía. Para mucho. Pero ahora. Le dice Pablo. Te lo mando. Totalmente útil. Sabe por qué. Porque muchos de nosotros. En las manos del enemigo. Éramos unos inútiles. Y lo digo por mí. Por experiencia propia. Porque sé de dónde Dios me sacó. Pero mire. Qué tremendo. Es cuando nosotros. Venimos a los pies de Cristo. Y Cristo. No solamente nos transforma. Sino que nos hace útiles. Para poder bendecir. A otros también. Y quiero cerrar. Con esto. No solamente necesitamos. Tener un propósito. Ponernos un objetivo. Trazar un plan. O no perder. La motivación. O el gozo. También debemos. Tener determinación. Para no parar. Hasta lograrlo. No parar. Hasta lograrlo. Yo le pregunto. Usted tiene claro. El propósito. Por el cual Dios. Lo trajo a esta iglesia. Y si ya tiene el propósito. Claro. Yo le invito. A que no pare. Hasta que el propósito. Se cumpla. No pare. No se detenga. No vuelva atrás. No mire a los lados. No deje que el enemigo. Lo desenfoque. Con nada. Que este mundo. Le ofrezca. Hasta que usted. Se vea. Realizado. Y se vea. En el lugar. Que Dios. Tiene para usted. Sabe que el enemigo. Vino solamente. Para robar. Para matar. Y para destruir. Pero sabe. Para que vino Jesús. Para deshacer. Las obras del diablo. Si hay alguien. Interesado. En que usted. Fracase en la vida. Es Satanás. Pero el mayor. Interesado. En que. Usted y yo. Tengamos éxito. Es nuestro Señor. Jesús. Por eso. Usted no se puede detener. Por eso. Usted no puede parar. Y no puede dejar. Que el enemigo. Lo desenfoque. No puede dejar. Que el enemigo. Le robe el gozo. Le robe la motivación. Y sobre todo. Que le robe el propósito. De su vida. Fíjese que. Pablo. Quiero cerrar con esto. Creo que había un mapa. Que teníamos por acá. En el inicio. Que leímos el pasaje. Decía. No que lo haya alcanzado. Ya. Ni que sea perfecto. Sino que prosigo. Y sigo adelante. Luchando. Para alcanzar la meta. Pues para eso. Me salvó Cristo. Pablo. Tenía claro. Para que Dios. Lo había alcanzado. Y era para que fuera. Apóstol. A los gentiles. Y vemos la determinación. De Pablo. Que lo azotaban. Que lo metían preso. Que lo apedreaban. Que le hacían una cosa. Que le hacían otra. Y Pablo se levantaba. Porque estaba como. Determinado. A no parar. Hasta lograr hacer. Lo que Dios le había mandado hacer. Y llega un momento. Donde él escribe. Esta parte. Y miren lo que dice Pablo. A Timoteo. En su última carta. Antes de morir. Segunda de Timoteo. Le dice. Timoteo. He peleado. La buena batalla. Ha valido la pena. Gastarse para Dios. He peleado. La buena batalla. Y he. Acabado. La carrera. Y he guardado. La fe. Que tan cierto. Sería que Pablo. Lo había logrado. Miren lo que dice. Romanos. 15. 18. En adelante. Porque no osaría hablar. Si no. De lo que Cristo. Ha hecho. Por medio de mí. Para la obediencia. De los gentiles. Con la palabra. Y con las obras. Con potencia. De señales. Y prodigios. En el poder. Del espíritu. De Dios. Ponga atención. De manera. Que desde. Jerusalén. Y por los alrededores. Hasta ilírico. Todo. Lo he llenado. Del evangelio. Como dijo Pablo. Todo. Lo he llenado. Del evangelio. Cuál era el propósito. De Pablo. Cuál era el objetivo. De Pablo. Que era lo que Dios. Le había encomendado. A Pablo. Predicar su evangelio. Y Pablo. No se detuvo. Hasta decir. Desde Jerusalén. Hasta ilírico. Todo lo he llenado. Del evangelio. Misión cumplida. No se si teníamos. El mapa. Pero yo me puse. A buscar. Que distancia había. Desde Jerusalén. Hasta ilírico. En Roma. Y dice. Que hay. Cuatro mil. Ochocientos. Veinticuatro. Si usted mira. La parte roja. Acá abajo. Donde están. Como las flechitas. Ahí es Jerusalén. Y si usted mira. La parte de arriba. La parte roja. Grande. Allá es ilírico. Y como dice Pablo. Misión cumplida. Todo. Lo he llenado. Del evangelio. Sin Facebook. Sin WhatsApp. Sin YouTube. Sin un vehículo. Sin tren. Sin nada de eso. Se da cuenta. Que no es imposible. Cumplir el propósito. De Dios. Cuando no nos desenfocamos. Y cuando entendemos. Para que Dios. Nos ha puesto. En este lugar. Quiero pedirle. Que cierre sus ojos. Un instante. Ahí donde está. Y quiero que se lleven. Su corazón. En esta noche. Que no importa. De qué manera. El enemigo. Haya querido. Desenfocarlo. Desanimarlo. Quizá con algún problema. Quizá con alguna dificultad. O una enfermedad. Que ni siquiera usted. Se lo esperaba. Posiblemente. Con una tentación. Y usted dijo. Señor. Tú sabes. Que es lo que me cuesta. Tú sabes. Que es. Con lo que estoy. Luchando día a día. Y se me hace. Tan difícil. Yo no sé. Si es por medio. De una necesidad. Incluso. No sé. Cuál es la necesidad. Que usted. Trajo esta noche. A la casa del Señor. Pero una cosa. Si le quiero decir. Lo mismo. Que dijo Pablo. Mi mirada. Está puesta. En Cristo. Mi mirada. Está puesta. En el autor. Y consumador. De la fe. Y por eso. Le dice a los filipenses. En el. Capítulo 4. Versículo 19. Mi Dios. Pues. Proverá. Todo. Lo que les haga. Falta. Conforme a sus riquezas. En gloria. Hermano. Hermana. Amigo. O amiga. El enemigo. Trata de desenfocarnos. De una. Y mil maneras. Pero yo quiero decirle. Que cuando tenemos. Un propósito claro. Y un objetivo. Definido. Las circunstancias. No nos desenfocan. Cuando usted y yo. Estamos definidos. Con el propósito claro. Y el objetivo. De lo que Dios. Quiere que hagamos. Las circunstancias. No determinan. Nuestra personalidad. Ni mucho menos. Nuestra actitud. Yo no sé. Si hay alguien. En esta noche. Que se ha sentido. Desanimado. Yo no sé. Si hay alguien. A quien el enemigo. Le hizo quitar sus ojos. De Cristo. Y le hizo centrar. Su mirada. En el hermano. Que quizá. Ya no le habla. Que quizá. No le visitó. Cuando estaba enfermo. Que quizá. No le ayudó. Cuando había una necesidad. O del pastor. Que quizá. Ni siquiera. Le preguntó. Cómo estaba. O del líder. Que quizá. No se le acercó. Cuando usted. Quería. Que se le acercara. Pero ahora. Yo le quiero invitar. A que quite. Sus ojos. De todo eso. Porque cualquiera. De nosotros. Como hermanos. Como pastores. O como líderes. Quizá. Podremos. Fallarle. Pero Cristo. Jamás. Pero Jesús. Jamás. Le fallará. Y si es posible. Que vuelva a hacer. Las cosas. Que hizo en el antaño. Con tal. De que usted. Salga adelante. A cumplir el propósito. Seguramente. Dios lo hará. Otra vez. Seguramente. Dios lo hará. Otra vez. No sé. Que lo que Dios. Tiene que hacer. En su vida. No sé. Que lo que usted. Está necesitando. En esta noche. Que Dios. Haga en su vida. Pero estoy seguro. Que Dios. Lo hará. Porque no se pone. Sobre sus pies. Un momento. Y adoramos. Al Señor. Y quiero que. Deje a un lado. Sus problemas. Que deje a un lado. La necesidad. Que posiblemente. Hoy trago. Que deje a un lado. La angustia. Que le ha estado. Robando el sueño. Todas estas noches. Y que solamente. Se centra. En Cristo Jesús. Y que aún. Cuando el enemigo. Robó la paz. Y aún. Cuando el enemigo. Robó su alabanza. Yo le invito. A levantar su voz. En este instante. Y provocar. Que los cielos. Se abra. En el nombre. De Jesús. Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Señor. Sé que has vencido. Que tu Espíritu Santo. Inunda este lugar. Nunca me has fallado. Nunca me has fallado. Porque Él es fiel. Y verdadero. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Nada me detendrá. Mi canto se oirá. Proclamando la grandeza. De tu amor. De tu amor. Venga a tu reino. Sea tu voluntad. Como en el cielo. Justicia, gozo y paz. Eres tu reino.